Los detenidos son acusados por los delitos de desaparición de personas, homicidio agravado, robo de vehículos y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República cuenta con las pruebas necesarias para comprobar la participación de los capturados. Ha logrado establecer con diferentes elementos de prueba, tanto la existencia del delito como la participación de los imputados. Nos hemos auxiliado de la tecnología, nos hemos auxiliado de técnicas extraordinarias que dan al lugar, no a equivocarnos, sino a dar con certeza la participación de estas personas. Las víctimas fueron reportadas como desaparecidas la noche del 3 de enero y sus cuerpos fueron encontrados en el sector conocido como la Curva de la Luna en el municipio de Rosario de Mora, San Salvador. El 4 de enero, según lo detalló la Fiscalía General de la República. Logramos ubicar el rancho donde se cometió el homicidio. Pues si ustedes recuerdan el día 4 de enero, a las personas las encontramos prácticamente calcinadas, ¿verdad? En un lugar diferente, fueron ellas prácticamente asesinadas. Los responsables de asesinar a Iris Raquel Martínez y Javier Ernesto Salinas serán procesados en el Juzgado Especializado de Instrucción B en San Salvador. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador.